La idea es hacer una mención especial a todos aquellos que participaron en los comerciales de ver el cine como un bloque de entretenimiento, como un bloque de me sobraron dos horas, voy a ir al cine, me compro las palomitas, la Coca-Cola, tengo tiempo que gastar. Yo lo que hago es estudiar el cine para poderlo llevar a diferentes lugares y educar a través de él, a instituciones públicas, colegios, escuelas. Llevo año y medio trabajando en aldeas SOS Limón, le doy cine a 100 niños, los cuales ya reconocen que es el principio del cine, quién es Melié, quién es Chaplin, quién es la evolución del cine Silenta el Sonoro. La Plaza de la Democracia, cuando me lo permite el agua, verdad, la lluvia. He tenido 500 personas al aire libre, mayormente lo que sigo pasando o proyectando es cine europeo, que es el fuerte mío. En la Filmoteca siempre trabajamos simplemente cine europeo y latinoamericano. Nosotros tenemos una colección de 4.500 títulos o un poquito más todavía, donde va un 75% europeo y 25% latinoamericano. Todo esto que yo utilizo es para poder crear o fortalecer una cultura cinematográfica no existente en mi país, en el de ustedes. Lastimosamente acá no hay ley de cine nacional, lastimosamente los cines no se ven obligados a no tener la ley, a pasar las proyecciones o todo lo que es el material nacional y por eso yo utilizo todo esto para poder trabajar con estos muchachos. Aquí pueden ver fotogramas de lo que es la reforma. Llevo a una trabajadora social, colega mía, hoy en la mañana estuve allá. Llegué a las 6 de la mañana para que se den cuenta un poquito de todo lo que es la reforma, verdad. A las 8 tenía armada la proyección. A las 10 y 45 me soltaron a los 20 muchachos, que es de adulto joven. De esos 20 muchachos que tengo, adulto joven, 50% es por homicidio sicariato. Vimos una película cubana que se llama Conducta, para poder trabajar, verdad, lo que es la noción de la infancia y el problema, el núcleo familiar en sí de la película. Como experiencia propia mía, trabajar con privados de libertad es increíble, porque ellos tienen un uso de coherencia, de visualización y más allá de comprender que el cine sí es un método educacional. Ya son 6 meses, me tiene muy contento el trabajo con ellos, súper estupendo, verdad, y espero estar un par de años más con el Ministerio de Justicia y Paz, siempre y cuando yo pueda, porque tengo mucho que hacer, obviamente. Hace 15 días estuvimos en el Liceo de Atenas con Ernesto, pasamos el codo del diablo como a 500 alumnos mixtos, desde séptimo hasta quinto grado, ya sacando bachillerato. Fue un día excelente ver a Ernesto, donde ellos participaron, comentaron, preguntaron sobre esta historia que ha sido enterrada, olvidada en el país. Estuvimos en la Plaza de la Democracia, donde tuvimos de invitado a Unisima Cuecha Berría, excombatiente del 48. Hoy quería traerlo, pero lamentablemente está un poquito afectado de salud a sus 84 años y no pudo hacerse presente. Pero conozcan un poco más ahí por medio del Facebook, buscan un programa Cine para Todos, Filmoteca Cine Arte, y se van a dar cuenta cómo yo utilizo el cine para educar y culturizar realmente. Ese es mi fuerte y esa es la base de 17 años que tengo yo. Por eso le agradezco mucho a Ernesto, que siempre que lo ocupo está a la par mía, ¿verdad? A Jorge, que es un cliente mío y que se ha dejado navegar a través de lo que yo le he dado para que aprenda un poco más y lo pueda pasar a manos de ustedes. Y muchas gracias por todo, de verdad, un placer. Y Ernesto, te doy la palabra. Muchas gracias, Johnny. Bueno, agradecer a Johnny por siempre promover el trabajo que nosotros hicimos. También a la Universidad Latina, a don Jorge y todas las personas encargadas de también abrir este espacio. Pues tal vez, básicamente, comentarles un poco de la película, tratar de no contárselas porque no la hemos visto. Desgraciadamente, yo tengo un compromiso a las 7 y no podría quedarme después, que yo creo que siempre da un pie para una buena conversación de todos los temas que se tratan ahí. Pero voy a tratar un poco como de hacer más algo introductorio. Tal vez a nivel más formal, nada más comentarles que la película fue codirigida entre mi persona con mi hermano, Antonio Jara. Él es profesor de Historia en la Universidad de Costa Rica y estando en la maestría de Historia hace ya varios años, desarrolló un trabajo de investigación en el cual se encontró el documento del proceso judicial del Codo del Diablo. Le llamó mucho la atención lo que este proceso judicial revelaba, sobre todo de lo que fue esa composición compleja de nuestro país, especialmente después de la guerra civil. Y me comentó que le parecía que era un tema interesante para un documental. Y ahí empezamos a trabajar, un proceso relativamente largo. Empezamos en el 2010, tratando de utilizar las primeras ideas y empezar a buscar fondos. Y tardamos unos cuatro años, estreno a finales del 2014, teniendo ya su primera proyección, digamos, pública en cines en enero del 2015. Lo cual también fue como otro logro, ¿verdad? Hacer cine en este país es complicado. No es imposible, para nada. Cada vez se han creado mejores condiciones, pero todavía estamos bastante rezagados, digamos, en poder, como decía John, tener una ley de cine y tener mejores condiciones para facilitar la producción nacional que hable sobre temas más cercanos a nuestra realidad, que yo creo que siempre es importante. También me di cuenta que había una falta de material de archivo, ¿verdad? Haciendo la investigación, fílmico, había muy pocas cosas que podían retratar lo que era nuestra sociedad años atrás. Ahora tenemos muchísimos más registros, pero también yo creo que más allá de eso, era la importancia de que tener temas que hablen sobre nuestra realidad y nuestra historia es importante para… como decía, hay un famoso documentalista, Patricio Guzmán, un documentalista chileno muy bueno, que decía que un país sin documentales es como una familia sin álbum de fotos. Entonces, seguimos para adelante, pero olvidamos, vamos olvidando un poco todo lo que se va quedando para atrás y no llegamos a tener la posibilidad muchas veces de aprender de nuestros procesos históricos. Entonces, bueno, aparte de eso fue la idea de hacer nuestro trabajo. Tal vez comentarles que creíamos que era importante realizar un trabajo, un documental histórico, bueno, aparte de esto que les comentaba, porque yo creo que es importante tener una memoria histórica de nuestro país, una memoria que sea crítica, ¿verdad? O sea, que trate no solamente de hacer como un reportaje, sino de tratar de analizar, de profundizar un poco más sobre estos hechos históricos. Y también porque creemos que la historia es un referente importante para poder construir el futuro, ¿verdad? A veces pensamos que el pasado, desde el pasado, y seguimos siempre viendo para adelante, pero si no aprendemos de nuestro pasado, vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra. Y desgraciadamente, pues bueno, hace… pues ahora nos puede parecer muy lejano, ¿verdad? El 48, tal vez para mí, en algún momento lo veía relativamente cercano, o sea, mi abuelo estuvo involucrado, mis dos abuelos estuvieron, digamos, de alguna manera involucrados en esos procesos, ninguno como combatiente, pero sí de alguna manera u otra afectados, como la mayoría de la gente en nuestro país se ve afectada por un proceso que fue bastante fuerte, aunque a veces se quiere minimizar, ¿verdad? Como, ah, fue una pequeña escaramuza. Y la verdad que fue un proceso complejo, por dicha no llegó, digamos, a ser todavía una guerra mayor, con mayor baño de sangre, pero creo que se ha minimizado. La cantidad de muertos nunca se ha sabido, nunca se ha querido saber. Hay fosas comunes en todo lo que es alrededor de Cartago, cosas que, digamos, que la historia ha tratado como de tapar, ¿verdad? Como pensar mejor, ya no pensemos en eso y sigamos para adelante. Cuando realmente yo creo que es un proceso que puede ayudar a nosotros a aprender y no terminar otra vez dándonos de balazos entre hermanos, que eso fue un poco tal vez de las cosas más difíciles o más duras de este proceso, ¿verdad? Incluso gente de familias, peleadas entre ellos, y, bueno, un proceso que fue un quiebre importante y para mucha gente de manera personal se vio muy afectada, muertos, como le digo, familias divididas, personas que se tuvieron que ir del país. Y aunque el proceso de la guerra civil, analizándolo, pues como todo proceso, uno puede ver cosas, resultados negativos y resultados positivos, ¿verdad? Tampoco es pensar que los procesos históricos son siempre negativos. Los que a veces quedan más atrás son justamente las personas que están retratadas en este documental, ¿verdad? Este documental no profundiza necesariamente en la figura de Calderón Guardia, de José Figueres, de Manuel Mora, aunque están ahí personajes importantes de la construcción de nuestro estado moderno, pero quiénes son todas esas personas que estuvieron alrededor de ellos, justamente esas familias que perdieron un ser querido y que a veces la historia justamente las deja de lado, ¿verdad? Y es, pues al final de cuentas, lo que tal vez podríamos sentir más cercano todos nosotros. Posiblemente alguna de estas familias pueda haber sido alguna familia de alguno de ustedes. Entonces, nos parece importante retratar también la parte humana, por así decirlo, de los procesos históricos. Entonces, creo que eso nos permite tener una visión un poco más completa, ¿verdad?, de un periodo que yo siento que se simplifica, de un periodo que también, pues bueno, un poco como se menciona en el documental, deja de lado el aporte de muchas personas en estos procesos de construcción de un país, ¿verdad? A veces vemos el tema de que somos un país sin ejército, como un proceso muy sencillo, que bueno, ya gracias a que llegó Figueres y terminó la guerra civil y entonces abolió el ejército y fue un proceso muchísimo, muchísimo más complejo y en el cual, digamos, hoy por hoy gozamos también de una serie de beneficios, es por justamente toda una serie de aportes que dieron personas desde los años 40, en que se empezó, digamos, con la reforma social, el Código de Trabajo y todas las garantías sociales que se fueron construyendo en ese periodo del Seguro Social también y bueno, pues fue justamente uno de los elementos que llegó, digamos, a negociar Manuel Mora en el Pacto de Chomogo. No sé si ustedes conocen detalles de la historia, pero justamente antes de que entrara Figueres a San José, la mayoría de, por así decirlo, de los militares del gobierno estaban atrincherados, ¿verdad?, lo que se llamaba la compañía mecanizada, estaban atrincherados en San José para proteger, por así decirlo, a los políticos, a los que mandaron a combatir en el campo, fueron principalmente al Partido Comunista, que en ese momento eran aliados del gobierno, una alianza también muy loca, ¿verdad?, de cómo un partido conservador, con un partido comunista, con la Iglesia Católica, logran aliarse, dejar a veces un poco de lado, no se puede decir que del todo, pero un poco de lado ciertos discursos partidistas y buscar elementos en común y poder lograr ciertos cambios en beneficio de las mayorías, algo que desgraciadamente hoy día casi no se ve. Todos los partidos siempre andan jalando para su saco y fue interesante, digamos, este proceso, pero que también trajo sus complicaciones. Entonces, bueno, en este caso, la artillería estaba atrinchada aquí en San José y Manuel Mora negocia con Figueres, también otro de los beneficios del diálogo, ¿verdad?, poder llegar a crear espacios en este momento clandestinos, pero a veces, como ellos también dejan ciertos intereses, ¿verdad?, del Partido Comunista que ha ilegalizado, mucha gente tiene que terminar exiliada, otras personas terminan siendo asesinadas, pero ellos evitan, digamos, o acuerdan que no entre, o sea, parar las armas, bajar las armas, para evitar un baño de sangre con la entrada del gobierno de San José, a cambio de que se respeten las garantías sociales y Figueres, digamos, las respeta. Eso sí, pues obviamente hace la abolición del Partido Comunista y tiene otras consecuencias negativas para el propio partido. Digamos, al final de cuentas, genera una pequeña traición, pero por así decirlo, los logros, al final de cuentas, en beneficio de las mayorías, se mantienen y eso yo creo que es algo que hay que reconocer en políticos que ahora cuesta encontrar, digamos, a veces esas intenciones y todo el mundo siempre jala a veces para sus intereses más personales. Lo complicado, digamos, tal vez del caso del Coel Diablo es un tema que yo creo que sí seguimos nosotros arrastrando en nuestra sociedad y es el tema de la impunidad. Yo creo que podemos ser un país sin ejército, lo cual obviamente tiene algunos beneficios. Somos un país que tuvo una reforma social, que generó también otra serie de beneficios, como decía, desde los años 40. Sin embargo, el tema de la impunidad, el tema de que haya habido un crimen político, que un crimen en el cual nunca se haya resuelto quiénes fueron las personas que dieron esas órdenes, pues es algo que venimos arrastrando. Nosotros vemos cómo el tema de estos crímenes sigue sucediendo de tanto en tanto y cómo, digamos, el tema de la impunidad es importante porque genera, digamos, como una especie de referente. Si yo hago un caso de corrupción, yo soy un presidente y cometo un caso de corrupción y al final de cuentas nunca pago por ello, los siguientes presidentes podrán saber que tienen, digamos, como una especie de persimilidad. Aunque al final a veces se señale y se descubra, no importa, al final nunca termine pagando por ello. Eso pasa mucho en las clases políticas de toda la región latinoamericana, independientemente del color político. Y entonces a veces la impunidad genera un… Aunque pasen años, yo sé que al final de cuentas va a haber una condena y yo creo que eso también es como una especie de freno o por lo menos un pequeño esfuerzo para evitar que se den casos donde se matan a unas personas que no combatieron en la guerra civil, se matan a unas personas que eran padres de familia, que trabajaban como cualquier trabajador normal y que el único delito, digamos, que cometieron fue pensar de una manera diferente. Y creo que en un país que se mate a alguien por su manera de pensar y por ser un líder político, pues es algo que siempre debemos de estar en contra y de defender, digamos, siempre el derecho de la libertad de expresión, independientemente del color político que cualquiera tenga. Entonces, bueno, básicamente el documental trata un poco de rescatar eso, de tratar de luchar contra la impunidad a partir de la memoria. No es tanto el hecho… A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no se busca ahora al culpable y se trata de hacer un juicio? Este juicio, este caso, cuando estamos hablando de personas que son asesinadas por razones políticas, sin un juicio, fuera de un estado de guerra, porque esto sucede después de la guerra civil, cuando se supone que todo entra en un periodo de tranquilidad y más bien nosotros vemos un periodo de conflictividad, incluso hasta en el 55, siete años después, vuelven a seguir habiendo acciones violentas en este país. O sea, la paz no se consigue después del 48 y es un proceso bastante más largo. Pero a lo que voy es que ese tipo de delitos dentro de los pactos firmados a nivel internacional por nuestro país son delitos que no prescriben, son delitos de lesa humanidad. O sea, hoy en día podríamos hacer un juicio y buscar al culpable de dar la orden del asesinato del co del diablo y podría todavía ser juzgado, no ha prescrito. Pero más allá de buscar a un culpable y tener un chugo expiatorio, creo que lo importante es que al final las personas que callan también son cómplices y nosotros como sociedad, si callamos también seguimos siendo cómplices de justamente estos casos, de esos crímenes, de esta impunidad. Y creo que me parece importante que nosotros reflexionemos sobre nuestra historia, por lo mismo que les decía, para no volver a caer en los mismos errores, para no terminar ojalá volviéndonos a dar de balazos innecesariamente y poder buscar ojalá el diálogo para poder solucionar muchos de los problemas que seguimos enfrentando en nuestro país. Creo que, aunque hemos tenido logros importantes, falta muchísimo todavía para generar una sociedad muchísimo más equitativa y realmente con oportunidades para todos y con justicia real para todos. Entonces, el documental habla tal vez, sí, de un hecho pasado, pero que no está ajeno a todo lo que es la Costa Rica hoy en día, tanto por los logros como por las falencias que seguimos teniendo. Creo que es el periodo del 40, los años 50, la década de los 40 es una década interesantísima de la historia de nuestro país. Ojalá que todos pudiéramos interesarnos también por aprender un poco más de la historia de nuestro país. Es una historia, yo casi que diría que a nivel mundial es una historia súper interesante y súper rica, como les comentaba, con cosas muy locas, como estas alianzas que se dieron. Es el primer país en América Latina o uno de los primeros países que lleva la vanguardia de la reforma social. Es algo realmente de lo cual no se debería sentir orgulloso. Somos un país sin ejército. Obviamente que si indagamos un poco más, y eso lo podríamos hablar después del documental, porque no lo vamos a hablar ahora, se da por razones más complejas que las que a veces nos venten. Y también lo importante del documental no les va a contar toda la historia de nuestro país, ni toda la historia de los 40, ni toda la historia de la guerra civil del 48, ni siquiera todos los detalles del crimen del codo del diablo. Creo que es más bien como una especie de chispa como para que nosotros nos cuestionemos cosas que a veces damos por establecidas. A veces la historia nos las cuenta y nosotros nos la aprendemos de memoria. Y nunca, o por lo menos no haya cultura en este país de cuestionar y de debatir. No es que no exista, probablemente a algunos de ustedes les gusta y lo hagan y se interesen, pero en general, digamos, nosotros tenemos un sistema que es como aprendase de esto y memorice un par de fechas y un par de nombres y nos olvidamos un poco de todos esos procesos interesantes y riquísimos que fueron parte de la construcción de este país. Y lo importante a lo que voy es esa capacidad de poder reflexionar. Este documental trata de mostrar el lado de la historia que normalmente no se muestra. No para decir que lo que yo estoy diciendo en este documental sea la verdad, sino como para poder dar otra moneda, otra cara a la moneda y que ojalá eso genere un poco de reflexión. Porque a mí me pasó eso, ¿verdad? Yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que mi abuelo muera en el 55, en un conflicto armado? Él era periodista. Yo tenía esta idea de que en Costa Rica, pero si no había ejército, ¿cómo es que muere un conflicto armado siete años después y se había volvido el ejército hace siete años? O sea, hay algo que no me calza. Y bueno, pero ¿sabe? ¿Cómo es que la reforma social y empiezan a ver como cosas que no… que está gestionada por un partido que al final fue… ¿verdad? Y luego un intento de golpe de Estado y uno ve ahí el Museo Nacional. O sea, hay cosas que uno dice, bueno, en este país la cosa es mucho más compleja. Y eso fue parte de la desmotivación por investigar el crimen del cual el diablo. Y empezar a conocer de la historia y empezar a aprender de la historia y empecé a ver este país con otros ojos, como muchísimo más interesante, muchísimo más complejo también. Pero esa complejidad es importante conocerla porque siempre nos vamos a crear como con frases superficiales que repetimos ahí en Facebook y nadie realmente está como pensando en procesos que son como realmente muchísimo más ricos y que yo creo que tenemos todavía mucho que descubrir. Esa es una historia apasionante, es una historia muy linda. Si uno realmente se pone a investigar y espero que el documental justamente los motive para buscar más. No van a encontrar las respuestas de aquí, más bien espero que lo que encuentren sean dudas y sean confusiones, que después de eso más bien vayan ustedes a tratar de buscar también sus propias resoluciones. Creo que a mí una cosa interesante que me resultó de hacer este proceso fue que de repente empecé a tener un montón de elementos que hicieron muy rico empezar a compartir tardes con mis abuelos, digamos. Siempre yo iba a la casa de mis abuelos y nos sentábamos ahí a tomar café con mis padres y hablaba una de las mismas cuatro historias de alguna historia de la infancia y de cómo era San José. Pero de repente me di cuenta que ellos conocían un montón de cosas que como yo no tenía ningún referente, como realmente no conocía mucho la historia, ni les daba pelota, ni me interesaba, ni tenía yo también un punto de partida para la discusión. Y como les digo, aquí se pueden mencionar algunas cosas, pero estoy seguro que en sus familias habrán muchísimas más ideas. Y qué bueno, aunque tal vez no sean las ideas con las que… y hayan cosas con las que no compartamos necesariamente, qué bueno que se da esa discusión y esa reflexión y empezar un poco a pensar más sobre nuestros procesos históricos, porque además no solamente es aprender del pasado para no cometer los errores en el futuro, es también porque nos ayuda a entendernos, entender más completa esta sociedad, que yo creo que desgraciadamente ahora los diálogos son muy histriónicos y no permiten realmente como poder acercarnos más como sociedad y poder tener como discusiones muchísimo más serias y más profundas. Bueno, todo esto un poco como abstracto, porque no he querido entrar un poco en el detalle del documental, justamente pues para que lo vean, tal vez nada más como síntesis contarles que es la historia de un crimen político que se da seis, siete meses después de acabar la guerra civil y tres semanas después de la declaración de la abolición del ejército. Parte de estos conflictos, porque una guerra civil que pretende supuestamente poner a este país en orden, encarcela a disidentes, a personas que piensan de una manera diferente, gente que no está, digamos, combatiendo, gente que nunca combatió, eran simplemente líderes comunitarios, líderes políticos. ¿Por qué este crimen lo hacen unos militares? ¿Por qué lo hacen unos militares y se supone que este país ya había abolido el ejército? Es otra cosa también interesante en este documental. Y luego, ¿qué era, digamos, lo que había atrás para que se diera este tipo de orden, de eliminar, digamos, por así decirlo, a la competencia a nivel político? Y tal vez nada más como para cerrar y dar un chance, tal vez, por si hay alguna pregunta. La idea también de que hay un grupo liderado, en este caso por Figueres, que toma el poder y después de eso se logra estabilidad en nuestro país, también es muy relativa. Y parte de los conflictos que se dan previo y después del crimen es toda esa serie de intereses que hay entre los grupos políticos que estaban combatiendo. O sea, Figueres se alía con la Legión Caribe, que era una serie de militares, gente con experiencia militar que quería derrotar a las dictaduras del resto de América Central. Entonces, gente de Guatemala, gente de República Dominicana, nicaragüenses, que vienen a pelear aquí en Costa Rica para derrotar el gobierno. Figueres les había vendido la idea de que era como una especie de dictadura, cuando claramente no lo era. Y él vota en el gobierno con la idea de sentar aquí como una base que permitiera seguir adelante por el resto de Centroamérica votando dictaduras. Algo que a mí me parece, digamos, que como idea no está mal, por así decirlo, porque realmente había unas dictaduras bastante más complejas en el resto de la región que las que él podía, digamos, determinar acá. Pero eso, ese día queda traicionado, ese grupo de militares quedan abandonados, en parte por eso se abuela el ejército, para decir, bueno, aquí ya no pueden haber grupos militares y un poco como quitarse el tiro de ese compromiso que había asumido. También se alía con un sector muchísimo más derechista. Yo creo que Figueres no era anticomunista, más bien él logra tener este diálogo con Manuel Mora, líder del Partido Comunista, para evitar, digamos, que la guerra civil llegara más en el Pacto de Chomogo y no se entrara a San José y se deposieran las armas. Pero sí se alía con gente muy anticomunista en este caso en las decisiones de a quiénes vamos a encarcelar y a quiénes vamos a ejecutar. Y también están aliados, digamos, con distintos grupos, por así decirlo, como pequeños grupitos militares, con Frank Marshall, Edgar Cardona, que al final se hace muy complejo y él sale además a defender a Otilio Ulate, que entre ellos se llevaban como traído. Entonces, hay como una situación muy compleja después de la guerra civil, donde realmente no es como un grupo que toma el poder y ya, sino que realmente hay una serie de alianzas y complejidades, por eso les mencionaba lo del golpe de Estado. Aquí en nuestro país tuvimos después de la guerra civil un intento de golpe de Estado, el famoso Cardonazo, pues que no logra, digamos, llegar a cumplirse, esa, digamos, Cardona no logra llegar a dar el golpe, o sea, lo da, pero no triunfa en su intento. Y bueno, esto nos relata de esta situación, de esta complejidad que es parte de lo que nosotros queremos retratar, que en el documental obviamente se toca muy por encima y les quedará a ustedes pues del interés y quieren de profundizar en una de las tantas, tantas situaciones o tantos momentos históricos importantes que se dieron en nuestro país. Aquí, como les decía, y tal vez ya para ir cerrando, nos interesa tal vez ese aspecto humano, ¿verdad? Cuando uno habla de la Segunda Guerra Mundial y uno analiza a nivel histórico, bueno, entonces vinieron los nazis y se alearon con el fascismo y entonces tal y después toman Polonia y tal. Bueno, uno puede estudiar, digamos, todos estos procesos históricos y ver mapas y flechas y quién ganó y aprenderse los nombres de Adolfo Hitler y Churchill y Roosevelt pero hasta que uno ve una película, tal vez, y en este caso es un poco el hecho donde hay una persona que está ahí en su calle, en su casa y de pronto viene a ser reprimida por unos nazis, si uno ve, lee el diario de Ana Frank y se identifica con esta niña oculta, uno empieza a entender la guerra desde otra perspectiva y esa perspectiva es la que yo quiero que nosotros entendamos la guerra civil porque eso es principalmente lo que se vive, lo otro es la historia con H mayúscula y queremos hablar sobre las múltiples historias que al final son de cuentas más personales que nos pueden tocar a todos nosotros y de que muchas veces la historia borra y rescatar a personas que lucharon porque creían en logros positivos para un país y que también a veces quedan un poco marginadas con los grandes nombres que no es la idea de echarles basura a todos para nada sino tal vez bajar a veces la historia la cuentan los que vencen y siempre tiende a ser como épica y entonces esa historia épica simplifica las cosas y todos parecen como una película clásica comercial las que no muestra nuestro amigo Johnny donde hay buenos y malos y el bueno es súper bueno y súper honorable y estuvo perfecto y el malo es requete malo y solo tiene malas ideas porque es demasiado malo y la vida no es así la vida es muchísimo más complicada y entonces tratar un poco como de rescatar a las personas que han quedado los procesos que han quedado un poco ocultos y tal vez bajar del pedestal a las personas que ya teníamos demasiadas subidas ponernos un poco a la misma altura y poder generar ojalá un diálogo más crítico espero pues eso que les guste y que sobre todo les despierte un poco una curiosidad y una chispa para generar un debate y una discusión posterior tal vez si hay alguna pregunta exacto alguno que quiera preguntar algo aprovechando yo hablé mucho así es que no, no, no entiendo entiendo a hablar un montón si no quieren preguntarte te voy a hacer me haces una pregunta vos bueno más que una pregunta Ernesto ahora que estuvimos hace un mes en la reforma que viste ese grupo que estoy trabajando y todo que es súper interesante verdad Ernesto dando igual la introducción al documental verdad una pequeña charla como la acabaron ustedes ver la reacción de cuatro muchachos de Siquibres verdad yo crecí ahí mi papá trabaja en Bananeras yo cruzo ese puente yo he nadado en ese ruido yo escuché a mis abuelos de pequeño exclamar por algo el codo del diablo pero yo no sabía que es eso es de verdad es una historia que está enterrada realmente una historia que yo hasta que vi tu documental verdad me di cuenta que existía en este país y la importancia de lo que es el documental más que la ficción en el cine costarricense hoy por hoy el cine costarricense está emergiendo de una forma increíble conozco muchos colegas amigos que están preparando grandes documentales trabajos muy arduos verdad investigación y todo como el tuyo de tu hermano y eso es lo importante de un sistema audiovisual para educar y culturizar a Costa Rica por eso sigo declarando como curador como investigador de 17 años de la Filmoteca el programa cine para todos ando revolcando todo el planeta desde Argentina Australia toda Europa buscando material como sabes verdad que hoy por hoy tu documental y el de tu hermano es el documental más importante y que debería ser de interés obligatorio nacional en todos los colegios mi hermano bueno muchas gracias Johnny pues si yo creo que bueno ojalá que el aporte como les decía sea más que adoctrinar y que sea un panfleto más que sea más bien una instigación a la reflexión y al debate y a cuestionarnos cosas tal vez otra cosa que es interesante es que si este documental parte por así decirlo de una historia que surge en el Caribe y eso yo creo que también es otra cosa importante nosotros vemos vemos la historia además de que de que se simplifica además de que es épica y además de que de todo eso se centra siempre en el Valle Central en San José o en el Valle Central y es interesante también como rescatar por eso mencionadas ahora que se ven lugares Siquirres Guapile Limón y saber que nuestro país pues sí es un país complejo con personas que viven en distintas partes de la provincia que también son importantes en los procesos históricos y la provincia de Limón es súper importante en todo lo que son las luchas sociales el documental incluso parte un poco de la huelga bananera la huelga bananera el 34 es un movimiento importantísimo en nuestro país ahí está el libro de Carlos Luis Fallas Mamita Yunai yo creo que en un momento fue como lectura obligatoria no sé si ya está pero donde relata en este país hubieron empresas que saquearon sus recursos y explotaron a las personas con el beneplácito de los gobiernos y entonces ahí se dan luchas importantes y ahora nosotros podemos decir bueno tenemos vacaciones y nos dan el aguinaldo y si no nos lo dan nos reclamamos esas cosas no eran no llegaron caídas del cielo ni fue como que un presidente dijo mira que bueno darles aguinaldo a la gente un día o sea esas cosas se conquistaron y nosotros como como sociedad civil tenemos que estar siempre tratando de conquistar digamos mejores logros para para nosotros como población y no nada más esperar que se les ocurra a alguien y eso pues bueno se conquistó con sudor y sangre también verdad este gente que la pasó muy mal para tratar de conseguir mejores condiciones de vida este entonces bueno también rescatar un poco el aporte de otras partes de nuestro país en nuestros procesos históricos y tal vez ojalá que si algún día se van ahí a Limón a pasar unas vacaciones a Puerto Viejo de repente vean todo ese camino con otros ojos verdad y todo lo que la fuerza que está ahí digamos histórica tal vez otra cosa que también les iba a decir que para mí bueno lo repito un poco creo que lo hemos hablado en otros momentos pero que para mí también fue como muy muy importante o chocante digamos por así decirlo para mí fue como muy chocante y en parte fue algo que me motivó para con mi hermano hacer este documental y es ya lo he mencionado pues ahora al inicio de mi charla de esta a veces no reflexión que tenemos sobre nuestra historia y sobre lo que somos y como el no pensar sobre nuestra historia nos hace generar a veces unas ideas como muy simplificadas verdad en nuestro país y no que la tengan algunos de ustedes posiblemente usted no sé algunos de ustedes estoy seguro que pueden tener ideas muy complejas es que incluso el presidente de la república dos presidentes de la república se han llegado a decir cosas que para mí son muy cuestionables en una entrevista a Laura Chinchilla llegó a decir que Costa Rica que el tico tiene en su ADN el gen de la paz y eso es como bueno así como que nosotros tengamos o sea que nosotros podemos pensar que hemos tenido una cultura y un proceso pues como hey suave en este documental hace 70 años la gente con el gen de la paz se estaba dando bala entre ellos digamos o sea no es como que está ahí tan claro el gen de la paz y si nosotros nos confiamos que tenemos el gen de la paz pues no hacemos nada para realmente evitar el conflicto porque tenemos el gen de la paz y cuando nos vamos a dar cuenta vamos a estar dando yo creo que si nos damos cuenta y vemos a veces yo creo que con solo ir al estadio uno se puede dar cuenta que ese gen de la paz no está como tan tan evidente y yo creo que a veces simplificamos eso nos damos por garantizados que somos pacíficos y a veces no hay que darlo tan por garantizado es algo que tenemos que construir mantener constantemente y eso sea también a partir de la reflexión y el estudio y el análisis y no solamente de darlo por garantizado y luego lo otro Oscar Arias premio Nobel de la Paz una persona estudiada una persona que claramente podamos tener nuestras discapanzas pero no es una persona tonta llegó a decir en su primer mandato generando un gran acto estaba en proceso pues yo creo de gestionar de verdad del proceso de paz en Centroamérica de ser uno de los de los no gestores porque la gestión se hizo desde antes pero digamos de los que apoyó digamos estos procesos estos procesos de paz y hizo una un acto para conmemorar los 37 el 37 aniversario de la abolición del ejército la abolición del ejército se hace el 1 de diciembre en este país y se hace un acto y trae a presidentes de toda América Latina y de paso estaba haciendo campaña para el Nobel de la Paz y entonces se trae a todos los presidentes de América Latina y desfilan en la calle los niños y parece como un 15 de septiembre y uno dice pucha sí mira qué bonito en Costa Rica sin ejércitos y los niños marchando y todo muy bien y entonces él llega y hace su discurso ahí en el Museo Nacional y dice porque Costa Rica es un país diferente al resto de los países de América Latina hace 40 años en América Latina habían madres que lloraban a sus hijos usted lo puede encontrar en internet ahí ese anuncio creo que la Fundación Arias lo tiene subido ese discurso de Oscar Arias lo pueden ver porque es muy interesante lo que dice un presidente sobre la historia de nuestro país hace 40 años en el resto de América Latina hay madres que lloran por la muerte de sus hijos a causa de un soldado con botas en Costa Rica no hace 40 años en América Latina había gente que tenía que salir del país por lo que pensaba en Costa Rica no bueno el documental lo que quiere decir es que en Costa Rica sí hacía 40 años había gente madres que lloraban a sus hijos asesinadas por un soldado con botas había gente que tenía que ser exiliada de su país por lo que pensaba entonces no nos podemos dar por confiados que en nuestro país todo fue tan bonito como nos lo pintan no fue tan trágico como posiblemente puede haber sido en otras dictaduras tal vez fue un poco menos menos duro pero eso no significa que no hubo alguien que vio asesinado a su hijo por un militar en nuestro país aunque nosotros pues eso pareciera que eso nunca sucedió y nos han vendido esa idea y creo que es importante saber que no fue así por respeto a las personas que han sufrido y por necesidad también de construir justamente de que eso que nosotros nos van a glorificar que en Costa Rica no suceda realmente nunca vuelva a suceder eso es tal vez lo más importante entonces ese es ojalá el mensaje que pueda quedar de nuestro trabajo bueno no sé si habrá alguna pregunta duda queja sí caballero pues es muy difícil pensar en en procesos históricos que no se dieron en cosas históricas que no se dieron yo creo que lo interesante de nuestro país es que el partido comunista surge por así decirlo de un proceso en el cual todavía no había venido la revolución cubana verdad todavía no se había dado la revolución china verdad o sea estamos hablando de los años 20 que se establecen los partidos comunistas como partidos que están aspirando al poder por la vía electoral verdad y empiezan a crecer en general en la región en muchos países de la región son principalmente los partidos socialdemócratas los que empiezan a optar por opciones digamos más de violencia o sea si nosotros nos remitimos al 40 el partido político que pone bombas que hoy hubiéramos categorizado como un grupo terrorista verdad en este caso es el partido o personas que luego se vienen a formar dentro de la socialdemocracia entonces digamos ahí entramos en un conflicto yo no quiero decir quienes tenían razón o quienes no tenían razón sino decir que a veces se achaca la búsqueda del poder por las armas solamente a partidos comunistas en nuestro país pues Figueres toma el poder por las armas verdad en una especie de revolución lo interesante es que el partido comunista en nuestro país no llega nunca a digamos a caer en situaciones extremas digamos a nivel de violencia empieza a construirse a nivel político e ir ganando cada vez más y más diputados lo cual obviamente pues es parte de estos conflictos hay gente que empieza a asustarse por esto un partido comunista que empieza cada vez a tener más y más y más poder en Limón donde se va a hacer el documental y donde hay uno de los asesinados en Limón se elegía a un diputado o sea toda la provincia de Limón solo salía un diputado en la asamblea legislativa y el diputado que elige la provincia de Limón con todas las historias de fraudes y toda la movida verdad que el fraude se supone que la denuncia de fraude lo hace justamente el mismo partido comunista y el mismo partido Calderón porque la junta electoral la controlaba la oposición después de la huelga del 46 bueno hay un montón de cosas históricas que tal vez no tenemos en detalle para no aburrirlos pero que son interesantes que las investiguen el diputado que queda electo es justamente el del partido comunista entonces bueno esta persona tenía al final un pegue en la provincia o sea ese partido empieza a crecer y empieza a generar pues obviamente ciertas preocupaciones lo interesante de este partido es que independientemente de su teoría política bueno pues Manuel Mola siempre tuvo y ahí pues entramos en procesos de análisis podemos cuestionar que nos parece que no pero él tenía su teoría de por así decirlo comunismo a la tica verdad donde él abogaba más que por una lucha de clases por una digamos colaboración de clases verdad digamos como ahí tratemos de de ver defendiéndolo desde su punto de vista y desde sus pensamientos políticos que uno podrá pues estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no pero si se abogaba por un diálogo al punto de que logró establecer un diálogo con el partido conservador verdad el partido republicano nacional y logra también tener el apoyo de la iglesia católica que normalmente pues en estos países son de iglesias de corte más conservador entonces yo creo que era un partido que hoy por hoy podría haberse transformado alguna gente lo transformaría como lo que podría ser el partido laborista en Inglaterra verdad o verdad un partido que tal vez eventualmente haya hubiera terminado mutando a una especie de un partido tal vez más cercano a un partido socialista verdad como existe pues en bueno el partido de liberación nacional se supone que es un partido socialista verdad incluso está inscrito en la segunda internacional socialista con el laborismo de Inglaterra con el partido socialista obrero español de España el asunto es que bueno pues las ideas políticas van cambiando verdad es difícil pensar que liberación nacional sea un partido socialista verdad yo creo que tuvo elementos y Figueres claramente tenía una influencia socialdemocrática muy fuerte como te digo él no era anticomunista no era una persona conservadora cometió errores claramente pero también cometió muchos aciertos realizó varios aciertos entonces es difícil verdad si Costa Rica había terminado en una guerra civil yo creo que el problema que se dio en los demás países de Centroamérica fue justamente que no tenían partidos Costa Rica aunque a gente tal vez le moleste yo no sé si decirlo tan así pero Costa Rica con todo y lo que a veces vemos como un país con sus elementos conservadores y obviamente un bipartidismo que estuvo por muchos años establecido y últimamente con una tendencia neoliberal es un país con una base socialista digamos verdad el cristianismo es un social cristianismo por lo menos tiene alguna base por ahí liberación una socialdemocracia que tiene algo eso a diferencia si lo vemos con otros partidos políticos de Centroamérica creo que eran muchísimo más radicales mucho más militares muchísimo más conservadores donde no se hubiera dado este diálogo este diálogo que se dio en los cuarentas que permitió las garantías sociales se trató de dar años después en Guatemala y terminó con un golpe de estado con una invasión militar y con una represión salvaje en Nicaragua una dictadura de 60 años muy difícil entrar a un diálogo con una dictadura de 60 años también muy conservador en Salvador también regímenes militares 14 familias dominando en este país digamos como que había un espacio para ese diálogo y yo creo que por eso es que tal vez no hay que asustarse tanto de generar un diálogo entre partidos con opiniones tan diversas porque cuando no lo hacemos más bien lo que pasa es justamente la violencia y eso fue lo que pasó en el resto de los países creo que difícilmente Costa Rica hubiera participado hubiera tenido llegamos un conflicto como el que se vivió en los ochentas nosotros lo tuvimos en el 48 a otra escala pero sí digamos es difícil poder saber qué es qué es exactamente lo que hubiera pasado a lo que yo voy digamos y desde mi opinión muy personal y puedo estar equivocado es que más bien cuando nos cerramos en nuestras ideas y no generamos espacios de diálogo y cuando satanizamos a los que piensan diferente es justamente cuando vamos encaminados a a volarnos cachiflines decía un amigo este entonces pues en ese sentido yo creo que uno puede ser crítico también con el partido comunista que hubo en Costa Rica en esos años pero creo que sería muy erróneo satanizarlo ¿verdad? y más bien sería muy erróneo no reconocer que también fue un partido que hizo un aporte importante en la construcción de la Costa Rica de la Costa Rica moderna independientemente de si queramos estar de acuerdo o no como lo fue también en este caso Calderón Guardia como lo fue Figueres como lo fue Monseñor Sanabria yo creo que cuatro personas de aspectos políticos muy diferentes que a cada uno yo creo que hay que reconocerle que lograron establecer cimientos importantes para una sociedad un poco menos o una brecha social menos fuerte como se dio en el resto de Centroamérica este pero bueno es un tema muy complicado un tema muy complicado y yo como no como historiador aquí estaría mi hermano creo que podría hablar muchísimo más al respecto pero creo que eso es parte del diálogo parte de los debates y parte de lo que podría ser interesante que se dé lo que sí creo es que muchas personas pueden decir que hablar de estos temas del pasado es abrir viejas heridas ¿verdad? y que para qué abrir viejas heridas si ya todos estamos como contentos yo creo que es lo mismo que pensar que ya tenemos el ADN y que estamos pacíficos cuando usted tiene una herida y se la tapa esa herida no va a sanar usted ese día tiene que lavarla y ventearla y creo que ahora estamos en una posición donde ya justamente esta parte más pasional posiblemente se hable con sus abuelos y a alguno todavía se les verdad se les mueva ahí las entrañas porque obviamente fue una cosa muy fuerte para muchas personas pero creo que ahora nosotros ustedes gente joven que puede ver la historia con más distancia y menos verdad un poco más de cabeza a veces menos emotividad y tal vez con un panorama más amplio justamente es el mejor momento para sacar esto y hablarlo y aprenderlo y sanar las heridas en vez de seguirlo justamente tapando y justamente ocultando una parte de nuestra historia que es de las partes más interesantes de nuestra historia no sé si alguien más quisiera alguna otra pregunta yo nada más quería hacer un comentario agradecerte por esa síntesis general que has hecho pero me queda siempre la duda porque Costa Rica en su momento en los cuarentas también le era difícil sustraerse a toda la influencia militarista como has mencionado y también los extremismos no van con nosotros así que un poco ese entusiasmo de la afirmación de que lo tenemos en los genes probablemente puede venir de toda la historia y el aislamiento que tuvimos también como colonia esa paz esa tranquilidad ese buscar en las juntas progresistas la unión de la búsqueda de soluciones y también un poco el no dejo yo personalmente de admirar el que a pesar de haber sido Figueres el triunfador después de los meses de la junta de la segunda república le entregara al ganador legal de las elecciones el poder eso es un elemento muy importante claro de enaltecer también cuando un un general revolucionario en América Latina en aquel tiempo entregaba el poder a alguien que había sido electo por el pueblo no claro yo creo que como le decía hay cuatro figuras importantes en nuestro país en ese proceso ¿verdad? Calderón Guardia Manuel Mora Mons. Sanabra y Figueres Figueres continúa el proceso de reforma social del Estado después de un periodo donde creo que tal vez el error que yo le podía chequear a Figueres es que estaba con demasiadas ganas de llegar al poder en algún momento y hacer ciertas reformas y lo termina siendo de una manera violenta donde yo cuestionaría si era el camino eventualmente cuando uno toma el poder de una manera violenta es más fácil hacer cambios y tal vez también podemos decir bueno hay cosas que se lograron gracias a que se tomó ese camino reconocer que él no eliminó parte de la gente que apoyaba a Figueres y por eso se da el intento de golpe de Estado es para que eliminara justamente todo este proceso de reforma social que venía llevando los partidos con los que él estaba en contra el Partido Comunista y el Partido Republicano Nacional y él no lo hace eso también es algo y más bien termina siendo una reforma y que lo enfrenta con ciertas oligarquías como te digo yo creo que es una asuriar a alguien y no es eso es la gente que no ha sido reconocida reconocerla y las personas que haces también están demasiado alto ponerlas un poco más a un nivel más horizontal y decir bueno aquí hubo una especie de diálogo que es interesante y hay que analizar por otro lado yo también tengo que decir la desmilitarización de Costa Rica no la hace Figueres después de los Tinoco nuestro país queda como muy resfriado con el tema militar y realmente los grupos militares eran como muy pequeños o sea digamos el ejército en este país era como muy pequeño pero yo dudaría de decir que no hubiera como algo militar o sea como que nuestro país haya estado exento de lo militar siempre estuvo ahí y como se llama pero bueno por suerte digamos a un nivel menor que lo que ciertamente hubo en otros países y eso es una ventaja como usted lo menciona lo que sí es cierto es que también parte de la de de cómo se llama de la entrega del del poder de Figueres yo creo que es una movida bastante bastante hábil es por justamente porque la complejidad política del país no le hubiera permitido a él mantenerse en el poder después de ese de ese momento era una una movida también un poco inteligente y un poco como medio de supervivencia verdad él cuando toma el poder la junta se hace una convocatoria de una constituyente la constitución que tenemos ahora del 49 y en esa constitución las personas que participan en la constitución no son los partidarios de Figueres verdad la junta de gobierno no logra hacer todas las reformas que quería hacer y él se da cuenta que él está digamos a cierto punto en minoría y hace una movida bastante hábil y ya es un político totalmente verdad es un estadista completamente y una persona muy interesante con sus contradicciones por eso es que también yo creo que es importante como bajarlo un poco a veces también de donde lo tenemos creo que hay que valorarlo pero también hay que ser crítico con todos con todos hasta con Manuel Mora digamos aquí yo creo que nuestra capacidad de crítica tiene que ser no significa que la crítica es algo negativo es justamente poder reflexionar y cuestionar y el documental pues tal vez a veces muestra un lado pero porque nosotros conocemos tal vez más el otro y no es porque este sea el correcto y tenga toda la verdad sino como tratemos de ver un panorama más amplio y tratemos de ahí de sacar nuestras propias nuestras propias ideas creo que el hecho de la abolición del ejército en parte se da por el crimen del co del diablo Figueres hace un acto protocolario el primero de diciembre se aflojan dos ladrillos y da un mazazo y se hace la abolición del ejército como un acto casi propagandístico verdad el 2 de diciembre todo se ve exactamente igual verdad el ejército se ve exactamente igual no hay ninguna proclama en ningún lado de ninguna donde se haya hecho efectiva digamos la abolición del ejército por eso los muertos del co del diablo son matados son asesinados por militares o sea seguían habiendo militares el crimen del co del diablo en ese momento cuando cuando salta a la luz pública por un error que se comete salta a la luz pública y por eso la gente se da cuenta la gente se indigna y yo creo que es algo importante que tenemos en este país que la gente se logre indignar por un crimen pese a que haya sido contra un grupo de líderes comunistas la gente se indigna por eso y eso yo creo que es algo muy importante y eso es lo que yo creo que es importante rescatar nuestra capacidad de indignación aunque pasen los años poder llegar a indignarnos contra las injusticias cometidas por quien sea que las haya cometido independientemente de su color político mi abuelo uno de mis abuelos era figuerista y él se indignaba por el crimen del co del diablo a veces nuestras visiones partidarias nos obnubilan nos nubilan gracias